¿Qué es la batalla? Hace pocos años los derechos humanos no habían tenido un peso político en este país y lo que esperamos es que a partir de aquí, y estamos viendo que los ciudadanos ya le están dando este peso, ya le están dando esa importancia y que se están dando cuenta que en este país cualquiera es susceptible de ser violaciones a derechos humanos. Gracias por ver el video.